Bienvenidos a un nuevo video, tras lo acontecido el día de hoy con Efraín Ruález, su ex novia y amiga Michela Pincai se pronuncia en redes sociales con un emotivo mensaje como lo hizo Alejandra Jaramillo acompañado de fotografías y videos, en el texto dijo lo siguiente Hay personas que llegan a darnos lecciones, a moldearnos, fuimos mucho, fuimos todo lo que el cariño permitió en algún momento fuimos lo suficiente como para convertir un cariño inmenso de novios en un cariño inmenso de amigos el ex ejemplar, el que fue un caballero de principio a fin, me tranquiliza saber que te pedí disculpas porque en su momento la edad no me permitió ver todo lo que estabas dando asimismo me pediste disculpas por cualquier chiquillada y luego de eso nos hicimos amigos de esos que se felicitan, de los que se alegran por el otro, de los que se apoyan, de los que se desean lo mejor Siempre desee tu felicidad y pude ver que la alcanzaste, llegó tu idónea y me duele que hayas tenido después del camino ese destino, ese destino que no te permitieron vivir, no merecías la historia incompleta de amor sino una entera, una que seguramente ibas a tener con Ale ¿Qué es lo correcto en este momento? Me pregunté que harías y sé que lo correcto es decir y hacer lo que nace del corazón Es tan injusto, decirte adiós es insoportable Que Dios le dé fuerza a tu familia Que reconforte a Alejandra y que te sientas siempre No somos nadie para cuestionar los planes de Dios Quizá eres muy bueno para este mundo Quizá Dios necesitaba carcajadas No hay forma de repararlo Y la mejor muestra de cariño será siempre orar por ti y los tuyos Eres eterno Efraín ¿Qué es lo correcto? Lo correcto eras tú como ejemplo de que se puede caminar por el mundo lleno de Jesús repleto de Dios Hoy empieza tu vida eterna Este fue el emotivo mensaje que posteó Michela Pinkay Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para estar enterado de las últimas noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!